Vamos a ver Se ve definitivamente el trabajo perfecto Por Dios Imagínate, ¿cuánto pagan por hora? $3.99, ¿qué? No puede ser, weón El pasado era futbolista profesional Tony, ¿eso qué? ¿A quién le está pegando? ¿A quién le ve? ¡Pin, pin, pin, pin! No, mary, que es el trabajo de los sueños de cualquiera, Dios mío Amparado Bueno, por eso tienes que tener cuidado porque se te puede pasar y no te das cuenta Eso es un don Eso es un talento, ladies and gentlemen Sí, señor Me le dan tip al hombre, por favor Bueno, esta fue una serie de los trabajos más fáciles del mundo Espero hayan disfrutado Yo soy Papalabia y siguiente video Bueno, veamos Ahí ya la chequearon ya Divina Membrón Masita divina Señorita Cuídese que la tienen bien pillada Bueno, y estos manes para dónde van ¿Por qué no se volvieron? ¿Por qué no se volvieron? Ay, no No, huevo No, no, no No, 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 mi amor Tú no hiciste eso No, Dios mío Amparado Señor Señor Jesucristo Por favor Ilumínala No, no, no Bueno 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 Y estos manes qué En Santa Marta No, no Esta vieja hubiera podido correr hace rato, vale Ya, 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 ya Bueno, mija Prepárate Porque Y Señores y señoras Damas y damos Caballeros y caballeros Se acabó Mira este huevón debajo del carro Pues No, marica Búscala en el techo Ay, marica No, yo no te puedo creer Esta vieja Mira la ropa afuera Mira esa ropa Y tira Ay, él tiene a su gente Él tiene a su gente Ya no podía correr así como así Será más pillado ahora sí Ya es que la ropa Uy, huevón Este carechácara No dio con ella Par de carechácara, pues Par de chácara Bien plana, compadre No, marica Ja, ja, ja Que señor Sabía tiene que ser colombiana Esa malicia indígena, compadre Guau 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 Llevan a ella Obviamente Mágicamente Ya salió de su baño Y lo agarraron La vieja sale corriendo El otro de atrás No está Imagina Hombre Interesante Interesante Corre lo que es Mamor Porque ya te van A caer Encima La vaina Very well Mondongo Very well Mondongo Muy bien Muy bien Bueno Un aplauso Un aplauso A la hembra Que me engañó Se escapó Yo dije La cagó Pero bueno Damas Por favor Estén muy pendientes A sus surroundings No confíen En la gente Que no conocen Ni Traten de Entablar Una amistad En la calle Con gente Que no conoce Un random Que se les acerca Yo sé que es muy feo Decir esto Pero así es que Caen lastimosamente Una persona Que conozco Por ser tan buena Persona Y querer ayudar A alguien en la calle Pidiéndole direcciones Que tenía Escopó la mina En el libro Y que pasó El man terminó Tirado allá En un parque Después de dos días Le robaron Una cantidad De cosas Entonces Ya a este punto Lastimosamente Lastimosamente Hasta ser bueno O sea Paga mal Ser bueno Paga mal En fin Mi gente Los quiero mucho Este es Papa Labia You Now Un abrazo